Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Si te ríes, pierdes, capítulo 3 Serie en la que vosotros me enviáis Clips, ya pueden ser originales O cogidos de otros streamers y youtubers Para hacerme reír, si lo conseguís Ganáis un cuchillo Si queréis participar, toda la información En la descripción, así que espero que os guste Muchísimo este Si te ríes, pierdes Decidme en los comentarios si os habéis reído De algún clip, y vamos a ver Si lo conseguís, let's go Y bueno chicos, vamos a empezar Con el vídeo de hoy, tengo muchísimas ganas De ver si os habéis currado algún meme Por vosotros mismos, si habéis cogido Jugadas de streamers Como digo, es una serie en la que podéis Improvisar todo lo que queráis Como veis chicos, cero visitas, no views Por lo tanto, evidentemente No he visto ninguno de estos clips, ya que lo os ha Hecho Itaro, ha hecho el vídeo Itaro Así que vamos a ello chicos, vamos a empezar Con ello, poco pantalla completa Y empezamos, cada serie a partir De ahora Vale Solo compañeros Ok En el comentario me está diciendo Falta de comunicación Falta de comunicación que hay a veces Bueno Esto, esto no me lo habéis hecho Para que me ríes Esto habéis ido a hacer daño Que hijo de puta soy Esto va a hacer daño Ojalá Me salga Algo así Mi relación sería mejor Vamos a ver Flaschme, Flaschme, Flaschme Flaschme Samit I swear to god Flaschme Nooo No sabía que mataba No sabía que mataba Pero Frank, compañero No sabía que mataba Estás perdido en el concepto Te voy a matarte de una Perdón, amigo Norman ¿Tú crees que podrías meterte en el humo y te bench? Que hijo de puta que cogeis mis clip encima Lo cago en ridículo Esto no habéis visto nada No habéis visto nada De momento estoy aguantando Nooo, no Esto no lo he visto En un vídeo que hice de los mayores peña jugadores de CSGO Que quería coger el Evidentemente la granada de humo Y coge la granada Esto no lo he visto Estoy flipando, eh Buena coña En las sartenes un poco partidos Joder Tío, pero ¿por qué no va el pavo? Se lo de Chichi Sabéis el problema Que si cogeis clips Míos Sé lo que va a pasar La han matado La han matado ¡Madre mía, qué malo es! ¡Qué malo! ¡Me he pillado, tío! ¿Cómo puede ser tan malo? ¿Cómo puede ser tan malo, tío? ¡Qué malo era el cabrón! ¡De verdad! ¡No puede ser tan malo! Es muy malo O sea, y perdimos, eh Y perdimos Era muy, muy malo ¿Vale? O O Chicos, no sé Estaba bien Eso es en el content Mira What the fuck, dude What the fuck Este ha estado bien Este ha estado bien De momento lo mejorcito ¿Esto qué es? ¿Hay una división de plata Que desconocíamos? Bueno Seguimos, chavales Aguantamos De momento está floja la cosa No sé si vosotros Os habréis reído con alguno Joguizo ¿Qué haces tú? No saben, aguachos Ay, criatura Se pone la concha de tu hermana Se pone la concha de tu hermana De momento, chicos Aguanto Bien Bien, no quiero dar cuchillos I'm 48 year man From Somalia Sorry for my bad England I sell I selled my wife For internet connection Nada, chavales Es en serio Es en serio ¿Seré hijo de puta? Ah, este también No pongáis click que me sé No pongáis click que me sé Como digo la gente Me hace gracia porque me dice Black No entiendo por qué haces esta serie Si no te ríes Coño Si le doy un cuchillo Por cada vez que me río Cabrones Esta fue que le digo a Muito Yo creo que no te mueres Y se murió La troleada fue verdad Parece un capítulo de Naruto Bueno, la calidad aquí Y sin sonido Adiós La física del counter Wow ¿No os ha pasado eso alguna vez? Que vais a disparar a alguien Y desaparece Churra Hostia Si me dio algo Es de la risa del otro Ok What? Lol ¿Qué acaba de hacer ese tío? Ludi Que gusto encontrarte ¿Vos qué le sucede a todos? Un segundo Yo soy vos 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 Yo Yo ¡Era el último! No me sabes cómo lo sea No le he visto la coña hasta que empecé Yo soy vos Yo también Me cago en vuestra puta Ah, tío Tío, tío No No, tío Era el último Era el último Tío Me cago en la puta Adiós Adiós Contactaré con el ganador Que está en la descripción Que ha hecho este meme Yo lo que os digo Para esta serie Tenéis que ser originales No cojáis clips Que yo ya sepa lo que pasa Clips Que haya hecho yo mismo Porque sé lo que va a pasar Y no me va a hacer reír A no ser Yo que sé que me entre una empolia Pero es que no me va a hacer reír Así que lo que os recomiendo O por lo menos Mi punto débil es que hagáis memes graciosos Si he visto lo visto Voy Con dos seguidos En fin, chicos Espero que os haya gustado Este es el G Que ríes, pierdes Que putada El último Gif del final No os recurréis Tanto a lo de Kenny Es que ya Creo que dejará De gracia en algún momento Como digo En la descripción Tenéis el método De enviar clips Espero que tengáis Muchísima suerte Y que alguno de vosotros Gane un cuchillo Haciéndome reír Así que chicos y chicas Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima Que putada ¡Gracias!